¡Suscríbete! ¿Puedes estar ahí mejor que no? ¿Estás trabajando así? No, mamá. No importa. Nosotros nos quedamos aquí. ¿Qué? ¿Vamos a agarrar? ¿Vamos a agarrar? ¿Vamos a agarrar? ¿Vamos a agarrar? Sí. Hay que agarrar. ¿Vamos a agarrar? No, mamá. Por los vasos, que se me llaman. ¿Vamos a agarrar? ¿Vamos a agarrar? Pero Pueblo se sigue siendo el sueldo. Bueno, Pueblo estoy sigue siendo el sueldo. ¡Vámonos ya! Sí, vamos, vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver ya, ¿vale?